El 4 de la piel, el 2 es el malolón de los 7 capas. También tengo bombas para botar callos. Un dólar vale la comada eucana. Un dólar vale la bomba para botar callos, puñeros vecinos. Esta bomba es efectiva para las personas que tienen callos, puñeros vecinos y ojos de pescado. Se les quita la riscota de los pocos y la bomba de un ganado. Arranca las perrugas de unas tibolitas de carne que salen en el cuello. También estamos entregando el colegio para la vista. Alcantar, exerción y la que veo en los ojos. Vista, nublada, vista, españada, vista, cansada. Viste el colegio que se le da parte del ojo. La irritación para mí se le da la primera odio y se le dio del ojo. Viste el colegio que se le da la primera odio y se le dio de la vista.